Parte de los lanzadores del Conjunto de los Tigres del ISEC, Luis Vásquez está con nosotros también teniendo una excelente temporada. Después de la pasada temporada, de hecho, fuiste de los lanzadores que mejor le fue y estabas por el mismo camino. ¿Cómo te has sentido con la acusación que has tenido hasta el momento? Me siento bien contento porque a la diferencia de este año y al año pasado, de que este año estamos ganando, se está disfrutando más este año. Me siento más contento este año. ¿Entiendes que ha cambiado algo? ¿Todavía no se te ha envasado en algún jugador? Has estado en momentos muy importantes, momentos como recordamos en San Pedro y también en otros juegos en la ruta, en donde pudiste salir de situaciones difíciles, también se te han dado las dobles matanzas. ¿Ha cambiado algo en tu mecanismo, Luis? Sí, ha cambiado mucho, bastante. El año pasado estábamos más tirando las puertas, porque yo estaba empezando a tirar por el lado del brazo, antes yo tiraba por encima, y el año pasado solamente tenía la mitad de la temporada tirando por ahí. Ahora este año fui a Estados Unidos, tengo un año completico ya tirando por ahí abajo, y ya tengo unos cuantos truquitos ahí hasta de hacer algo. Esos truquitos hay entre tú y yo. Nadie más tiene que saberlo. Nadie más tiene que saberlo. Claro, se den cuenta en el momento de que baten y abaniquen, y ya, creo que sí. Luis, tú dijiste algo muy importante con relación al conjunto de los tigres del, no sé, y la diferencia del año pasado es que ahora el equipo tiene un excelente récord en el segundo puesto. No solo de tu actuación, ¿qué ha cambiado en general para que los tigres tengan ese buen récord de la actualidad? ¿Qué ha cambiado en los muchachos? En los muchachos, bueno, la diferencia es que ahora mismo todo el mundo está enfocado, porque ya está bueno que tú sabes, uno está perdiendo, pero todo el mundo está enfocado, todo el mundo está trabajando más profesional. Sabemos que esta liga es una liga, es liga de invierno, y la gente aquí tiende a no hacer las cosas, a prepararse también, pero aquí se está viendo que la gente se está preparando muy bien para salir al terreno de juego. Antes de juego, el free game, antes de, tú sabes, de juego, ellos se preparan bien para salir al terreno, esa es la diferencia. Sí, porque prácticamente es el mismo plantel de la temporada pasada, entonces algo tuvo que cambiar de manera positiva, además de lo que hicieron en los entrenamientos y todo eso. ¿No entiendes que la nueva disciplina que ha implementado el conjunto de los tigres del IC también le ha funcionado a los chicos? Sí, funciona bastante, porque es que la costumbre de uno, ya cuando tú tienes un tiempo ganando pelotas, es que es la costumbre de Estados Unidos. O sea, aquí se está, las disciplinas que hay aquí, y el tiempo, tú tienes que estar tiempo, se está expresando uno en grupo, eso es lo que ha hecho un poquito el IC también. Te deseamos muchísima, muchísima suerte, y quiero que me expliques eso de cuando te vas a tirar las botas, ¿qué haces esto? ¿Qué significa eso? Vamos a ver, ¿qué significa eso? Esto significa, eso, es más personal los muchachos, nosotros no queríamos decirlo, pero es más a nosotros como simbolizarnos, nosotros jugamos en el nombre de los tres grandes, padre, hijo y felicitamos. Jugar en nombre de los tres grandes, padre, hijo y espíritu santo. Así debe ser. Gracias Luis, muchísima suerte. Seguimos con más de la antesalación.